Con una oveja vale, para el crío necesitas dos No claro, dos Dos me cago en, pues me he dejado la vaca atrás, ven para acá ¿Cómo van a criar una oveja sola? Mederita... Me he dejado la otra vaca, aquí está, vente Mederita alguien Uno que la meta y otro que se deje meter Vale, venidos Venidos conmigo, venidos Venga ¿Y la otra vaca dónde está? Vale, ahí No le dejes poner el botón secundario A los animales porque le das el trigo y ya no Te siguen. Vale, vale, tranquilo Venidos, venidos Venga, que estamos ya cerca de casa ¿Sabes nadar los animales estos? Sí, sí Digo que por trigo Hacen lo que sea Venga, venid Joder, la vaca se me queda Atrás, ven vaca, ven Las ovejas no sirven para nada, ¿no? Para que te des lana Ya, pero para que queremos lana ya Para nada, ¿no? Sí, vamos a necesitar lana, ¿eh? Sí, vale, pues estoy atrayendo a tres ovejas y a dos vacas De hecho, las ovejas Se encuentran muchas matagundas Lo que necesitamos Vamos a necesitar, creo que Siete de lana cada uno Vamos, venid, venid, venid con papi Venid, venid Uy, que de ovejas Tú tranqui, si ovejas hay muchas Y lo que no hay es cerdos Vale, bueno, las vacas también rentan Me quedan carne, o sea que Venga, venid, pero os tengo que hacer la casa Bueno, pues os encierro con piedra y luego os hago la casa bonita, ¿vale? Ufff Menos mal que tengo el lago apuesta, chaval Macho, que estoy a 250 metros atrayendo a vacas Venga, venid, a nadar A nadar Vamos Eh, vaca, no te quedes atrás, que se queda atrás una vaca Vaquita, aquí A ver, voy a matar ovejas porque me estáis tocando la polla Que hay muchas ovejas aquí Vamos Vale Vale Tengo 15 obsidianas, voy a coger más por si acaso Muere oveja Y explicar obsidianas es lo más aburrido del juego, tío ¿Por qué? Cuesta mucho Joder, 10 segundos cada bloque Ahí, ahí, se han quedado las ovejas atrás Espera, que necesito dos ovejas Pero solo dos, venid dos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Ahí está, dos y dos Traigo dos y dos Vale Vamos, venid, venid Eh, que me pego un arquero, tío, porque Venid, venid ¿Qué te he hecho yo, puto arquero? Cáete a la lava A ver, por aquí es el sitio más rápido yo creo, eh Venid, venid Os voy a tener que encerrar en piedra Os voy a tener que encerrar en piedra Pero no os preocupéis que ahora voy a ir a por madera Para encerraros en un corral bueno, ¿vale? Con sus arbolitos y todo, os voy a hacer arbolitos Mira que estamos solo a 150 metros, venid, venid ¿Estás picándola ya? Sí, sí, ya está Bueno, ya me voy a ir Uh, puto keeper No, no, no No explotes Venid, venid, venid Venid, venid Retiro el agua Y me voy Venid, ovejita La salida estaba por aquí Puede ser Uy, ha salido algo morado y no sé qué era Y ha sonado fin Uh, me cago Yo sí que me cago en todo, que por aquí no hay salida Vale, he encontrado la salida A ver, venid, que es por aquí A ver, no, mejor por aquí Venid por aquí Venid Vale A ver, ¿sabéis escalar vaquitas? Una vaca De uno en uno, sí Vale Venga, que venid muy despacio Voy a tener que hacer un camino o qué Uff, yo no me he puesto un marcador para la casa, macho Eso ha sido un fallo Ey, vaquita, que tengo el trigo, sígueme Menos mal que tengo medio orientación y creo que sé volver, pero... Bueno, yo las vacas que tengo por aquí las voy a matar En el agua van muy despacio Sí, van muy despacio Venga, venid Es que me he ido a por vacas a 400 metros, ¿sabes? Vale Ya... Podemos empezar a hacer de todo Con lo que he cogido No, venid, que están al otro lado de las montañas Venid, venid Yo creo que era por allí Venid, venid Vamos, pesadillas Me están tocando ya la moral, eh Así nos la vas a acabar pasando y te la vas a comer Vamos, venid Soy nivel 5, eh, nunca he llegado a tantos niveles, Minecraft No? No Siempre me has matado un creeper o me he estallado yo una explosión o algo No te has muerto todavía No te has muerto todavía, no nos hemos muerto ninguno No No me acuerdo más Tengo una memoria Vamos, venid, que corre que se hace de noche, mira que trigo patos y todo, correr, venid, venid Vamos, vamos, correr, correr Traigo dos patos también, eh Vale Oye, aquí hay lava negra, ¿qué es esto? Lava negra, será petróleo Eso, petróleo ¿Te sirve para algo? Si, lo vamos a necesitar Pon un puntero Eso es lo que iba a hacer, a ver Petróleo Vale, acabo de encontrar el poblado Vamos, venid, venid, corre que se está haciendo de noche Yo creo que os voy a encerrar aquí, vaquitas Porque no nos va a dar tiempo a llegar a casita Eh, la oveja se ha cansado de seguirme Ah, no Yo he encontrado el poblado este al que venimos al principio Venid, venid, correr Voy a hacer aquí un corralito ahora, bueno, bueno Ahora, si me permitís, os voy a encerrar primero Para haceros un corral, eh Vale, Bartolo el amable, eh Pidiéndole permiso a las ovejas Les voy a hacer un corral, pero este es, eh, como se dice Vale, no se como se dice, pero que este no va a ser vuestro corral Provisional Provisional eso, no va a ser vuestro corral Eh, no te garantizo que sigan ahí cuando vuelvas ¿Por qué? No lo sé Porque, eh, me ha pasado a veces de enterrar De enterrarlos en un lado y que no estén al volver Sí, hombre, si les voy a cerrar a la de casita Ah, vale, vale, entonces bien Yo estoy yendo, macho Vas a tener que sobrevivir mientras llegue porque me da una vuelta un pequeño, un poco... Larga No te preocupes Lo malo va a ser luego separarles a los pollos de las vacas y todo, ¿sabes? Sí, eso es un jaleo que flipas Coño, pulpos, también podríamos buscar pulpos en un acuario ¿Cómo podemos atraer a los pulpos? ¿Tú lo sabes? No, los pulpos no Bueno, eso, eso del... del trigo no le falta A los pulpos no, ya, ya, pero ya a los pulpos les atraigo, tú no te preocupes Le voy encerrando, tas, tas, y ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, hombre, sí, así lo puedes hacer Le voy marcando el camino A ver, venid, sé que vais a estar incómodos aquí, ¿vale? Pero... Va a ser solo provisional, a ver... Eh, pollito, no te vayas, que tengo aquí el... Estoy llegando No veo la casa Os voy a encerrar, ¿vale? Pero es provisional en el cerramiento este, ¿vale? No os preocupéis ¿Vale? ¿Dónde me estás metiendo? Va a ser provisional No os preocupéis Hasta que os consiga hacer... No, yo creo que si... 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 Nos vamos a dormir, siguen estando aquí, eh, no se van A ver, bajar, bajar, pollitos, así, muy bien Esto es provisional, no os preocupéis que os lo voy a hacer bien, ¿vale? Luego el... El corral No, mira, si quiere meterlo en la casa Quita, hombre Os lo voy a... Os lo voy a hacer bien, no os preocupéis Mira la oveja, tío, con la cabeza metida Vale Ven, salta, saltar Venid Venid Todos aquí, al lado mía A ver, ¿cuántos hay? Falta un pato ¿Y el pato? ¿Para que se reproduzca? Falta uno Pato ¿En serio? Falta un pato Patito ¿Y el pato? Me falta un pato, tío ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal? Vale, enciérrales aquí, Cubi Enciérrame con ellos, corre Enciérrame No tengo para enterrar Lo que tengo es para hacer una valla, tío Vámonos a dormir y ahora les encerramos bien Que no puedo, que se van ahí No, no, no se van Bueno, creo que no se van Así Si lo estás dejando fuera A ver, venid, venid, mira Tengo comida, tengo comida, ven Ah, ahí está el patito Ven, patito, ven Así Corre, corre, venid Seguidme 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 todos Así, muy bien, muy bien Así, así A ver, dos patos, dos patos Vale, perfecto Vale, perfecto Venga, vamos a dormir Vale Ya no se pueden ir Venga, duerme Uf, me he puesto en tu cama Jeje, necesito madera ahora Vale, toma, yo tengo Para hacer el corral Toma Vale, pero son muy poco de madera Toma más Aquí, ahí Toma Ahí me lo he quedado yo La madera esa Los corrales eran haciendo palitos, ¿verdad? Si, palitos Vale ¿Voy haciendo las cosas o las quieres hacer tú? ¿El qué? Pues toda la cosa que tenemos que hacer La mesa de transmutación, los cofres, todo eso Vete haciéndolo y yo me voy hacia dentro del corralito Vale Lo primero que hacer va a ser la mesa de transmutación esta Ah, no, pero si para eso voy a necesitar Necesitamos ir al infierno primero Vale, dieciocho, con esto solo me vale para encerrar a uno, macho Toma Toma, te doy más Vale, te las hago aquí Quédate ahí, no te vayas Dos, no te puedo hacer nada más Quédate ahí, no te vayas Que se escapan Ven, ven, trigo, trigo Toma No, 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 déjale, déjale Que yo los meto dentro Quítate el trigo Vale, vale Eh, aquí Miradme a mí que lo tengo yo Retraso Vaca retrasada Joder Aquí Esa vaca es tonta Bueno, bueno, tú la oveja, a ver si salta todo Se te escapa la vaca, eh Ya la veo, ya ¿Dónde va? Vaquita, ven Aquí, trigo Mira, eh Vale, lo haces tú No quiere, no quiere mi trigo, tío Toma Bien, hombre, bien El pollo, si te escapa el pollo ¡Pollo, judi! No quieren venir, tío Quieren tu, sólo quieren tu trigo, tío A ver, aquí voy a encerrar uno, así que da igual A ver Así, así, así Dios Qué cutre ha quedado esto Este Este muro enfrente de la casa Ahora lo quitamos, ahora lo quitamos Tranqui No voy, coño Vale, aquí ya tengo a las ovejas encerradas Vale, voy Vamos, abre el muro Pero por ahí no Vale, no, necesitamos madera, no abras el muro Encierra aquí a las ovejas Ven, ven Ovejitas, ven aquí, vacas Así Vale, voy a por madera Tú vete haciendo las cosas Voy a por madera para encerrar a los Patito, ven Tú también, quédate encerrado aquí Ven, pato, ven Ven, ven Voy a necesitar a un pato, eh Vale, a las ovejas que están ahí ya, ahí Tú No puedo pasar yo A ver, voy a por... Eh, que se escapa ante el corral ¿Por qué? No deberían Mira Está volando Que no, que no, no se escapa No te preocupes Tío, que está volando Tío, que está volando Hay un pato en la casa ¡Pato! Voy a por maderita Lo voy a picar a mano, ya está Vale Voy a hacer dos cofres de estos Necesito... Voy a dejar toda la mierda aquí Vamos, claro, cerro primero Maderita Venga, hay que ir a encerrarles Yo creo que con 20 de madera Porque luego se duplica con la refinada, ¿no? O se cuadriplica Sí, eso habrá, te va a dar Y luego, para hacer palos, buf Me dan un huevo de palos Vale Vamos a encerrar las vaquitas, cuba A ver... 10 11 Eh... Necesito piedra Pero piedra de la buena Piedra quemada Vale, yo creo que con esto he sobrado Y voy a la caja de allá Necesito los diamantes ¿Dónde están los diamantes? Ah Vale, para entrar a la casa por aquí Mira, aquí tengo las dos ovejitas Con un pato Que al pato hay que atraerle El pato está... Tengo aquí un pato yo... Dentro de la casa ¿Cómo puedo hacer hierba verde? Por encima ¿Cómo hierba verde? Sí, hierba Eh... La hierba se hace sola Si hay hierba... Si hay hierba... Al lado, se va pasando Se va poniendo verde Vale, con el tipo será verde, ¿no? Sí Vale, voy a hacer el corral Necesito de hierro... Esto y esto Eh... Necesito madera ¿Tienes? Necesito... No, solo tengo palos Dieciséis de madera Pues voy a por allá Eh... La chaste aquí Necesito de corral Vale Aquí van a estar las vacas Aunque es un corral... ¿Y si les metemos todos en uno, en uno gigante? También ¿Sí, verdad? Sí, no hay problema Puedes hacer como quieras Os voy a meter a todos en uno gigante, ¿vale? Amigos míos Para que crieis Bien criados Así te va a salir una vaca con cabeza de pollo, tú Imagínate, estaría... Que eche... Que eche huevos del tamaño de... Yo que sé A ver... Vale Vale, esto para aquí Así... Así, bien grandote el corral Ah, y yo creo que un corral así ya... A ver, a ver... Así, 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 así...